Bien, buenas noches. Es evidente que tenemos valor, con el frío que hace digo, vosotros ahí, pues imaginados, en camisa, porque evidentemente estamos al aire libre. Nosotros vamos a intentar proyectar sin distorsionar, porque si proyectamos demasiado, pues esto se va a ir a ir a los fríos. Y vosotros, pues llamo de vosotros, no de ustedes, porque estamos entre colegueos. Vosotros, pues, ya lo estáis demostrando. Un silencio enorme. Gracias. Buenas noches otra vez. Somos Acebuche. Somos de Aficial. Tenemos un montaje que se llama Las Siegas. Y bueno, vamos a hacer una escena y a ver qué tal resulta. No estamos ni en última ni en Lourdes. Quiero decir que milagro con la voz un poquito. ¿De acuerdo? Gracias. En Francia, las mujeres llevan pantalones. Ni entran en las cavernas. Aquí no hay tantas alturas. Las mujeres no necesitamos ir vestidas de negro para ser honradas. Ni llevar velos en la cabeza para ser. Ni siquiera bendiciones para emparejarnos. El trapo parece una bandera. Un brazal grande hecho bancales. Como el campo en otoño. Creí que habíais venido a la siega a ganar dinero. ¿Y a qué han venido, según tú? Diego a los que yo me sé. El otro de Rondín. ¿Y el de la maletita? Hace de su capa un sallo y me suelta el odio. Verre que erre con la misma cantinela, Adrián. La misma tabarra, Marcela. Los cinco lobitos y los paestos en el río. ¡A calores! ¡A calores! Dame pan y dime tonto. Vamos a principiar, Adrián. Arranco y remato cada vez que me salga del culo, candela. Esta mañana en el Tajo le he pedido disculpas en su nombre. ¡Que se disculpe! ¡Vámonos! ¡Quieto! ¡Voy y me lavo en la chanta! ¡Siéntate, Leo! ¡Estoy sucio de piel! ¡¿Qué te sientes, coño?! ¡No te pade, Diego! Le das órdenes como un perrito faldero. Yo no manejo a Leo. ¡Qué de claro! Los los despidos de jornal papanata. ¡Déjalo! ¿Por qué no nos calmamos? ¡Este! ¡Este se los perrompe tanto y se niega a recoger los tiempos! ¡Una somanta de ocho y se le espabilaba la mudorra! ¡Cojo un carretero abajo y he hecho a correr! ¡Como le doy un guantazo lo preparo! ¡Atrévese! ¡San arriba! ¡San arriba! ¡San arriba! ¡San arriba! ¡San arriba! Os traigo dulce de tomate. Se lo ha preparado Diego. Para el muerto de mañana domingo. ¡Atrévese! ¡Ah! ¡Vaya pieza! ¡Libros y catacalos! ¡Corta 20 libros! ¡Fue instrucción más la modernura de los habachos! ¡Quizapipiripados a ropa y dulce de tomate! ¿Te vendría bien cocinar para señorito? ¡Manita! ¡Ah! ¡Pierdes el tiempo en estos setanos! ¿Nos echa? ¡En cuanto acabe la cosecha! ¡Va a ser antes! ¡Mirales! ¡Yo también! ¡Te pida disculpas y a poquín el visitaje! ¡Se acabó! ¡Cuenta 66! ¡Satisfecho! ¡No! ¡Pide perdón, coño! ¡Cortamos tierra y nos ponemos machatas de la raya de Portugal! ¡Levántate! ¡A tomar 100 metros por culo perdido! ¡Arriba amigo! ¡El destete! ¡En alto amigo! ¡En alto! ¡Se comen los billetes! ¡Con el dulce de tomate de mañana domingo! ¡Cocinero! ¡Cuesta mucho ganarlo, manijero! ¡Cuidado de Memo! ¡Así que acabé! ¡Pero! ¡No te lo voy a consentir! 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 ¡Manden uno! ¡Manden otro! ¡Los tontos siempre nosotros! ¡Vas a parar de una vez, Tolondra! ¡Suéltame! ¡Vas a tomar 100 metros por culo perdido! ¡Leo! ¡Leo! ¿Quieres gocear sabiendo? ¡Mira! ¡Mira cómo me muevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que saber defundarse! ¡Como los hombres! ¡Va! 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 ¡Arriba las manos! ¡Va! 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 ¡No! ¡Va! 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 ¡Si hubiera querido darte fuerte estarías caldo! Tú, tú y otros como tú fuiste los valientes soldatitos que hiciste y la guerra! ¡Yo no hice ninguna guerra, Ría! Fueron ellos quienes me la hicieron! Yo no empecé la guerra Me la enfrentaron Yo no la quise Me la sufrí Un día vino un retamero Le pegó una puta patada a la voluntad de la urna Me dio candela Me temo el rastrojo Y se acuñó de él Que bien hablas Eres un Un redicho Se ve la toda Deja de hacer el moral, Adrián ¿Qué has dicho? ¿Se puede saber por qué? ¿Coño has dicho? ¿Vuelves a ponerme la total ni te cruzo la cara? Atrévete ¡Soy tu marido! ¿Enterá o no? ¡Suéltame! ¡Suéltame! Para Lerdo Me sobra con el ñoño de la maleta Eres un desgraciado ¡Suéltame, Trenco! No me gustan las mariconas, Marcela ¡Madrid! Sácame de aquí Me denunciarías Soy mayor de edad Me iré a servir a la capitana No hay trabajo ¡Viene aquí a verlo! Desengáñate Siempre fue bueno conmigo Y siempre fue bueno con Marcela Un tiempo a esta parte No es el mismo Está Está desquiciado Se mueve como un gato enjaulando Si yo estuviera casada con él En vez de pelear con mi hombre Hasta hallaría lo indecible por tenerlo contento Yo sé mejor que ella cuando abría esta áfila blanca Basta una mirada Y sé antes que abra la boca Y tiene ganas de una comida Cuando tiene ganas de él Él es el brillo Y le vuelvo la espalda Ayúdame Y mejor ayuda es firme Me niego a embarrar más a mi hermana Me iré con vosotros ¿Quieres irte? No puedo quedarme Tú no te vas de mi lado Escúchame, Adrián Tú no vas a ninguna parte Deja a tu cuñada, coño Tú no te metas más carón Te comportas como... Te digo como calcas tú Ha sido un mal día Está cansado Rinde, Marcela Duerme